Despedida Maraé, cruzaba Lopetumé Sí señores, somos nosotros, agrupación y impacto Despedida Maraé, cruzaba Lopetumé Sí señores, eres tú, eres tú, eres tú, 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 tú Y yo voy a ir a otro lado, ya que hay allá putado, o para más y más y más ¡Gají ahí va a que voy! ¡Yayayá! ¡Yandela bella! ¡Yandela llen de promesas! ¡Yandela bella! ¡Yandela bella! ¡Yandela bella! ¡Yandela bella! Música Y te voy a tapar y miren, me voy a tapar y escuchar a mi Suavemente a ver, a veces suspira a mi O mae, bólvate, a ye tan y extrañite Se bote suavemente Música Y te voy a tapar y mire, a ye tan y extrañite Se bote suavemente Música Y te voy a tapar y mire, a ye tan y extrañite Música 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 recorramando a ver, ay, mi ceja de miel. Hoy toda semana, hermosa prenda serrana, mi bella rosa temprana, mi corazón ya, ay, yo acuerro a topar, en la cena de mi destino, como único destino, se pura feita ella. Mi esperanza flor divina, la impotente ser en dos, va, es pase año en dos, al verte mi ninfa apura, con tu belleza natura, su escorazo leño puu, y ande a potupu, en la sombra de tu hermosura. Ay, potante de igua, me pone un meo yejúva, e bu te mi aja y juva, y piruma se hui, un mami o ño ni de mi, ñeño te iba a cuetorípe, ña moje hoy se aprípe, o perro usar a camí. Sí, señores, somos vosotros, agrupación y patón. Ay, potante de igua, me pone un meo yejúva, de bu te mi aja y juva, y piruma se hui, y mami o ño ni de mi, ñeño te iba a cuetorípe, ña moje hoy se aprípe, o perro usar a camí. Ay, mami o acue voy, vete y se pura heite, y en mi guaraníete, y piruma, y bote. Chare, coa, yunga tu pe, charambocada, patepe, acuida ese o pe, que me hanísimo, en mi guaraníete. ¡Gracias! 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 Deje huiche en muestra la, ni a ja lo mome, leyente se poja. Aba vepe en la culpa, si un mi base gusta poner, leyente ma boi, y la se consola, ma va y quiere parime, a lleven de de lluvia, si cuaco interoja y cuaco interoja, y cuaco interoja. Aba vepe en la culpa Y cuaco, ceaco siempre lo que hay Y cuaco interoja y cuaco interoja, y cuaco interoja, y cuaco interoja, y cuaco interoja, Un sentimiento a jacar en un orejo Ahí potente ser tú Que sea por un momento No cuida a coche quebrando No es como hacemos sufrir No cuida a coche quebrando No cuida a coche quebrando No cuida a coche quebrando ¡Gracias! 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 Será preciosa como una rosa al agua aireñita Y la azucena blanca Azucena aparecerá Mas con la gracia llena de magia de su sonrisa Siempre la vence la pilarense mil vencerá No se destella como una estrella la encarnacena Puya que brilla desde la orilla del Paraná Es primorosa con mariposa la cruz encena Pero más dulce gana y se luce la de pilar Mi alma sueña con la loqueña maravillosa Y es tan finazco la flor de lucha con mi adoración Pero por siempre la pilarense más deliciosa Y en el ganado sitio sagrado en mi corazón Si señores somos nosotros Agrupación Impanto Es con serena virgen morena la misionense Y la trigueña carapé agüeña burbuya Pero el orgullo de mi terruño es la pilarense Con los claveles de los bergiales de mi humaita Y la maza peña será la dueña en un grado llizó Esta rosana, la árbol serrana, Paraguay Pero parece la pilarense que Dios la hizo Para que fuera nuestra primera flor para mí Y si encalara la billetana sobre este huerto Porque natura le dio hermosura de la mamba La pilarense cuando florece en su bello puerto Es la chisera de la ribera Del Paraguay Yo tengo un jardín precioso Bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso Mató esa planta, ya no da flor Era esa planta la preferida La más querida flor de ilusión Murió la rosa, mi amor ha muerto Tristezo muerto en mi corazón Murió la rosa, mi amor ha muerto Acaso por consolarme me dijo el ceibo flor de jazmín Llevas a flor a tus pechos y ya no hay rosas en tu jardín Lloró el rocío al ver mis penas Blanca azucena flor de jazmín Murió la rosa, mi amor ha muerto Tristezo muerto en mi corazón Lloró el rocío al ver mis penas y ya no hay rosas en tu jardín Con mi conciencia solas Con mi conciencia solas conversé Tratando de entender lo que pasó Hasta la última gota que lloré Le digo a mi alma que se equivocó En qué estaría pensando yo no sé Si pude aquellos brazos traicionar Me les gusta desgracia en qué paré Y ahora como loco preguntar A ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Como iba a imaginar que su intención Era jugar conmigo y nada más Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahora mismo te me vas Y a ti quien te invitó a mi corazón ¡Agrupación! ¡Impacto! A ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Robando a quien tenía su lugar Como iba a imaginar que su intención Era jugar conmigo y nada más Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahora mismo te me vas Si señores somos nosotros ¡Agrupación! ¡Impacto! ¡Impacto! Con este tema saludamos a nuestra gente de las bailantas Y en cada momento compartidos Nuestros pechos agigantan Agradecido infinitamente Por toda esa buena onda Y esperamos contar siempre Con el apoyo sincero De tal manera continuar Expresando mucha alegría Y así lo malo no recordar Porque lo bueno nunca se olvida ¡Sapukai! ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de amor, es la historia de un trovero, cuyo destino es cantor, y aunque sembrando ilusiones ilusionado quedó, triste canto por ese adiós, llantos de amor atrás dejó, cuanto valor son los ojos, porque partió, y en el final el dulzor sal, quizá el viento volverá, o en primavera en esa flor regresará. Esta historia de un trovero, cuyo destino es cantor, aunque sembrando ilusiones ilusionado quedó, triste canto por ese adiós, llantos de amor atrás dejó, cuanto dolor se oyó en su voz, aunque partió, y en el brindar de algún sol sal, quizá en el viento volverá, o en primavera en esa flor regresará. El tren ya se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano, y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando, que triste momento al ver que te alejas quien sabe hasta cuando, y ya no seremos aquella pareja que supimos amarnos. Me atriz, la ausencia me mata, muchacha del alma, volve junto a mi Me atriz, que triste que es todo, que sin tu presencia yo voy a morir Volve, que si la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Sí, señores, somos nosotros, agrupación e impacto. Que triste momento al ver que te alejas quien sabe hasta cuando, y ya no seremos aquella pareja que supimos amarnos. Me atriz, la ausencia me mata, muchacha del alma, volve junto a mi Me atriz, que triste que es todo, que sin tu presencia yo voy a morir Volve, y así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz Te conté de todo Un amor infiel a mí me ha tocado y así destrozado tuve que seguir y confié de nuevo a tu gran amor Siento la vez mucho y mal me pagó No tuvo el valor decirme en la cara que ya no me amaba, siempre me mintió Viva si me dejas sufriendo en silencio, otro mal momento tengo que vivir Le voy a pedir adiós por tu vida, también por la mía deje de sufrir Porque me haces sufrir mi amor, si señores somos nosotros, agrupación e impacto Y confié de nuevo a tu gran amor, siento la amé mucho y mal me pagó No tuvo el valor decirme en la cara que ya no me amaba, siempre me mintió Viva si me dejas sufriendo en silencio, otro mal momento tengo que vivir Le voy a pedir adiós por tu vida, también por la mía deje de sufrir Si señores somos nosotros, agrupación e impacto La azotera del revén que le recorre el esqueleto Que al jinetear el pelo no es juguete pa' criatura Mientras el piguelo le escarba las berija y el sobaco Hasta el potro más bellaco se doblega con las púas En las tablas del cobote las rodajas le han escrito Mucho tendrá que amancarte, si el lujo quisiera darte De tirarlo bien al piso No es fija pa' los bastos y el pelo no tiene destreza Cuando le toca caer, ni se lastima los pies Porque cae de cabeza No es fija pa' los bastos y el pelo no tiene destreza La azotera del cabezo No es fija pa' los bastos y el pelo no tiene destreza Cuando creía que el amor ya no llegaba Y parecía que las cosas no cambiaban Cuando tenía archivada la esperanza Un día de pronto me encontré con tu mirada Te volvería a elegir una y mil veces Toda tu vida me entregaste con crecer No cambiaría ni un instante mi destino Porque seguirlo me llevó a estar contigo Todo cambió Todas mis dudas transformaste con tu amor Mi corazón tiene tu nombre Pusiste sol en mi horizonte Estando juntos no hay fronteras para amar Te volvería a elegir una y mil veces Toda tu vida me entregaste con crecer No cambiaría ni un instante mi destino Porque seguirlo me llevó a estar contigo Todo cambió Todo cambió Todas mis dudas transformaste con tu amor Mi corazón tiene tu nombre Pusiste sol en mi horizonte Estando juntos no hay fronteras para amar Si señores somos nosotros Agrupación ¡Impacto! Desde chico fui jinete Y nunca tuve miedo Y nunca tuve miedo Aprendí de un chico negro Muy mentado en su rodeo Que golpeaba muy fuerte Era difícil de aguantarlo Ahora es que el tiempo ha pasado Con este chamamé Hoy quiero recordarlo ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!